Volveré Yo sé que un día volveré Volveré a ver el sol donde nací Y las calles de adoquines y el vitral El carruaje y el portal de mi tierra sin igual Volveré, yo sé que un día volveré A escuchar la risa alegre del palmar A tocar el mismo sol que allí bailé Mi tabaco y mi café Yo sé que un día volveré Cantarán los ruiseñores a la vez Para hacer una armonía con mi tres Y al pasar por la ladera Poneré la sal del mar que un día dejé Yo sé que un día volveré Cantarán los ruiseñores a la vez Para hacer una armonía con mi tres Y al pasar por la ladera Poneré la sal del mar que un día dejé Yo sé que un día volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!